Bueno, en principio comentarles que hemos recibido el petitorio que se ha presentado el día de ayer, ya nos han transmitido la copia al Ministerio. Con respecto al petitorio, por supuesto que se refiere a una situación que la conocemos, el gobernador la conoce muy bien. La ruta 2 en el tramo de la ciudad de Formosa hasta el Mojón de Fierro se ha visto afectada fundamentalmente en los últimos meses por el tema del clima. Sabemos también, todos conocemos que tuvimos una emergencia hídrica y climática muy importante, atípica a partir del niño con abundantes precipitaciones en época estival y también con una situación del nivel del río atípica, con un nivel muy alto para la temporada de verano y que generó obviamente que este tipo de situaciones repercutan en lo que es la transitabilidad de la ruta 2 en ese tramo, afectando a la comunidad de Mojón de Fierro a partir de que justamente han tenido cortes en distintos lugares por el efecto del agua. Vialidad Provincial actualmente inclusive se encuentra realizando tareas de mantenimiento, o sea, el camino está transitable en días para la precipitación, pero siempre tenemos el problema de que se vuelve inaccesible o intransitable o poco transitable cuando llueve. La idea y lo que el gobernador ha manifestado ya el año pasado es que se estaba gestionando la solución definitiva para ese tramo, que era la pavimentación de la ruta 2 en ese tramo, desde la ruta 11 acá y hasta Cañada 12 pasando por Mojón de Fierro. Eso era una gestión que se había realizado con financiamiento internacional y que obviamente a partir del cambio de gobierno también se ha continuado con la gestión de esa obra con los organismos correspondientes, atendiendo a que es una de las prioridades que se ha planteado desde la provincia de Formosa en el marco de la emergencia hídrica. En esas gestiones se continúa, no hemos todavía logrado completar las gestiones correspondientes, pero también hay que evaluar alguna alternativa que se está trabajando justamente en una alternativa de solución por lo menos parcial a los efectos de mitigar estos efectos que generan la lluvia a partir de la posibilidad que se dé, tanto desde el punto de vista del clima, porque cuando hay que hacer ese tipo de obras un poco de mayor envergadura hay que también esperar que el clima nos dé, y también una cuestión presupuestaria porque estamos hablando ya de atender con fondos provinciales esta cuestión. Gracias.